Música ¡Ay bienvenidos a este nuevo vídeo! Soy Mycrack y estamos de vuelta en Roblox con Sparta que le tengo que agarrar la mano para mí ¡Que no se me vaya que mierda! ¡Socando está mierda! Estaba por aquí también Raptor que ya sabrá... No está jugando a las escondidas, el tío Ah, míralo ¡Boom! Se ha asustado el Mike, míralo que tonto Se te veía de sobra Sí, sí, sí Déjalo, déjalo Para qué os he traído aquí a Roblox Estamos aquí para celebrar Halloween al puro estilo Mike Crack y vamos a escapar de la mansión más peligrosa y embrujada del mundo ¿Cuál es ella? Pero qué mansión desgraciado Si estamos en medio de la nada Ah, pero no No la nada cualquiera, estamos en los jardines ¿Qué? Es una estatua, tranquilo Lo bueno viene ahora Estamos en los jardines de la mansión más peligrosa del mundo Mike Que ahí arriba pone hotel Me pone mansión A ver, Esparta Si yo digo que es mansión en mansión ¿Vale? Que me fastigas el título del vídeo ¡A la mansión! ¡A la mansión! ¡A la mansión! ¡A la mansión! Bueno, chicos Pues la idea es colarnos en la mansión Un poste Grita cuando veas algo anormal Vale, atentos Concentraos porque dicen que en esta mansión pasan cosas muy raras Y el que entra Nunca vuelve a ser el mismo Pero así somos nosotros Que para escapar de la mansión Entramos en... ¡Uh! Cuidado, eh Cuidado que nada más entra O sea que estamos... Estamos allanando una mansión Que es un hotel Para escapar de ella Es una mansión, ¿vale? Es una mansión embrujada así Y la estamos... Eh... Allanando Nos vamos a meter hasta lo más profundo de la mansión Y después escapamos ¿Vale? Me gusta la idea, me gusta Igual mientras que la investigamos Descubrimos algún misterio Como... ¿Dónde se ha metido esta vez Raptor? Que es... Un inútil ¡Es un gran misterio! ¡RAPTOR! ¡Aquí! ¡Aquí están! Tío, sigo al... Matito ciego ¡Estoy yendo! ¡Eh! Objetivo del vídeo ha superado Como podéis ver Ya hemos entrado y ya hemos salido Oye, mai, 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 mai Que tan lento será esta cosa Tírate, tírate No tío, habría que estar locu para tíase air ¡Oh! Y hablando de locura Dicen... Que el que entra en la mansión Pierde la cordura Y acaba... Pues... Bueno, que nunca sale vivo de aquí Que entra no lo cuenta Así que vamos a investigar un poquito por aquí A ver si eso es verdad Y de paso a ver si resolverlo La energía Las escaleras Las escaleras le dan miedo a Asparta Que es el que no le gusta el ejercicio ¡Eh! ¡Sube a tu cabeza! Sube, Mike, sube! No, no, no No, no, no Chicos, a ver, que estamos en Halloween Que esto es serio No veis que no hay ni un alma Que está abandonado este edificio tan lujoso Oye, pero me gusta mucho Estar aquí AAAAAAAA Un aparador Jesucristo A ver, a mi lo que me preocupa es el baño No se asumeis mucho Fijaros El que, el último que Cuidado Se caigo El último que debió usar este baño Debió a echar un buen truño, chaval ¿Puedes subir, doctor? ¿Se puede subir? Eh, así como que subir Creo que no, eh ¿Y cómo salimos de aquí? ¡Esparta! ¡Deja de meterte en el más profundo! Ahora entiendo por qué Ahora entiendo por qué el que entra aquí No sale nunca Es el sótaro No se pueden salir Hay que ir a una puerta No, no se puede salir A ver, bajemos, bajemos Que miedo a esto Hay que haber alguna salida Se tiene que poder salir de aquí, ¿no? ¡Ey! ¡Son lavadoras! UHHH! ¡Va la valla! ¡Estoy temblando! Mike, 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 Mike ¡En esto está loco! ¡Que lo eches! ¡Que ha hechos terremoto! Mike, Mike, Mike No quiero seguir bajando, no quiero seguir bajando Esto no me gusta y mal rojo de miedo y todo el mundo maldito mal rojo chaval quiero salir de aquí pero mira esta caja está flotando es como que alguien hizo aquí una una invocación may no hay más cadenas no hay más aquí se está moviendo la caja pero si hay marcas de garras con sangre es como un demonio jure que se movió pero está muerto no está en los huesos está deportivo venga vamos de aquí corriendo se ha vuelto a mover ha desaparecido a correr tengo miedo sumamos 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 de aquí vamos a acabar aquí si es que hay una tumba para cada uno mira tiene nuestros nombres si mira mira esta pone espalda si que tiene yo leo aquí que pedo que es verdad que pedo que pedo pero que es verdad que hay que escapar de aquí chicos vamos a escapar de aquí esto se está poniendo muy tétrico por aquí por aquí esto tiene que ser camino más rápido no puede haber otro más rápido que bajar corre contra la salida y contra la salida corre 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 no idea ni siquiera sin que planta estamos suben las escaleras suben las escaleras solo subenlas ah ah se caen se caen se caen y corren pero es una mala idea si seguimos subiéndonos vamos a caen atrapados busquemos una ventana y escapemos por ahí ah buena idea buena idea nadie me desescapa de la mansión como nosotros mira mira una ventana ah de verdad escapemos 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 ah ah se ha vuelto un ex ah escapa corre abajo al agujero raptor al agujero estamos en esta mujer llevantito llevantito me ha atropellado algo escapa tu por mi no tengo pierna que reaparezco aquí hola vai llevantito llevantito ahhh mis piernas a ver a ver a ver a ver es lo que decía tenemos que escapar de aquí para que la gente sepa lo que pasa en esa en esa mansión en esa mansión embrujada y que se sepa la verdad que si raptor que se sepa la verdad hay que decir la verdad todos corren venga a ver ahora es una secuencia es una secuencia ahora diamantito mañana te veo cuando haya denunciado la desaparición de esparta la policía vamos tenemos que avisarles tenemos que avisarles que no nos vemos que paso con esparta cuidado porque esto esto lo rojo seguro que esta muy caliente y seguro de quema eh lo rojo es mi amigo si yo lo toco ahhh jajajaja tio como te vas a tardar en desmontar pensaba que no iba a ser malo no hacia daño no hacia daño del principio rato no hay que intentarlo morir porque si nos lo pasamos rapido a lo mejor aun estamos a tiempo de salvar a esparta me gusta como piensas de que corres NO ESPERO Haces eso para allá al suelo no me piso bueno raptor yo continúo por ti que hay que hacer aquí me subo al vagón ah parkour de vías ferroviarias espérame espérame que estoy llegando estoy llegando pensaba que el camino no iba a reaparecer y que ya te quedabas ahí abandonado yo iba a ser el único iba a ser el único superviviente que narrase la historia de como perdí a mis dos mejores amigos pero no te recomeas que tienes a un rectil que te va a acompañar hasta el fin del mundo bueno no sé si quiero compartir mis grandes méritos heroicos de escapar de mansiones abandonadas contigo reptil precios ser el único superviviente que no que tengas tranquilidad hay que hacerlo con calma con calma pero mira antes de cruzar y se salva y se salva si era tonto corre 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 está como todo medido eh está todo super super calculado si haces todo de forma tranquila al final consigues lo que buscas diamantito en serio en cuanto denuncie esto a la policía me vuelvo aquí me pongo las botas mira y esmeraldas may te vamos a poder encantar la esmeralda es el diamantito de los bobos ah no ese es el oro ese es el oro la esmeralda es aún peor que el agua sube y baja tenemos que esperar que baje no la toques no la toques es verdad que el agua es tóxica para los otakus no raptor si eso es verdad no puedo bañarme jajajaja que asco osea es irónico porque tu hueles mal por no bañarte y yo no me baño porque si me baño huele a perro moja oye vienes o no vienes que tengo que esperar que esto baje se toques el agua raptor asegurarte en intoxicarte con el agua sucio claro está no quiero estar bañado cuidado yo se que va esto mike hay que abrazar a las piedras no 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 esquívalas 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 pero si te lo he dicho las cavernas ricas en diamantito son las mas ricas en peligro porque si no yo me lo habría llevado entonces estas piedras son mataperras ehh si por aquí ningún perra sobrevivido pero yo seré el primero y no por no unas sucias piedras no me van a detener el raptor ay Dios que río es que no vale ha salido que tiene inteligencia que van hacia mi esas piedras van directamente hacia ti mira llevan a cabo de conseguir sin problema esto tiene que llevar a superficie es un tren un tren chocado se ha chocado cuidado que hay lava debajo es que esta subiendo esta subiendo la lava hay que hacer prisa no quiero acabar siendo perrito caliente ay no voy por aquí sube 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 no se donde ir no se donde ir no pises lo rojo recuerda que es tanto caliente fue tanto diamantito eh dinamita no puedo salir esto sin duda tiene que llevar a la civilización pero por donde vamos izquierdo derecha voy a la derecha me veo igual raptor te estas jugando eh bueno si corro yo mas que esta cosa ten cuidado con lo rojo que no te pille ten cuidado con lo rojo saltalo mira esto se ve bonito esto se ve lindo eso si es oro huish EL DIAMANTITO DOS VOVOS raphtor no lo toques esquivalo 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 el oro es malo el oro no sirve para nada pero es un oro zzo es la perdicion del hombre lloo me me vuelvo a morir no pues no fastidies hombre tenias que ser ya llego perro ya llego esperame estoy aqui uff llegamos venga cuidado dicho que se aqui te acuerdas que dije que llevaba a la civilización creo que me confundí esto lleva a los extraterrestres porque esto de que las piedras vuelen no esto no es normal verdad esto no es nada normal si te fijas todo esto de la masión tenia como una conexión con lo paranormal no no y si aqui murio mucha gente y por eso estan los espíritus aqui sin duda hay que salir ya de aqui y avisar a las autoridades competentes oh mira por aqui se puede salir ya sube 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 escapemos es que lo mas probable es eso que aqui muriera mucha gente y las almas atormentadas de la gente muerta sea lo que causaba el mal en la mansión y por eso lo abandonasen mai avanza sin mi yo ya no puedo mas si avanza hay que ser fuerte hay que ser fuerte no puedo estoy muy cansado confia en mi estamos a punto de determinar si dejo de caerme casi te caes confia en mi tu tranquilo ahi estamos vamonos con mucho cuidado ostras pero 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 porque porque construye una mansión sobre todo esto y si estan buscando esos diamantes que tu tienes ahi mai que te gustan pues no se pero yo pienso volver lo lo que lo que se de momento creo que esto parece la salida con razon nadie que se haya aventurado a entrar a la mansión ha salido vivo eh un ascensor un ascensor abrelo esta dañao esta dañao si esta ascensor es nuestra única esperanza mira seguro que lleva la superficie mira esta el cable y si nos enganchamos el cable y nos vamos para arriba a lo mejor podemos agarrar un cable si para aprovechar el agujero del ascensor para trepar no me parece bien vámonos corre por favor como 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 hacemos no se tu eres el perro ingeniero aqui hay una cueva vamos que es esto si brilla es que es malo es como los matamoscas esos eléctricos ah que nos atrae que bonito esquívalo esquívalo aquí si hay una apertura hay una apertura podemos subir por aqui agárralo que hacer que hacer ir aqui que volver a casa y no volver a hacer ningun especial de halloween nunca mas eh olvidémonos de esparta de una vez por todas la superficie tiene que estar ya cerca raptor si hemos subido muchisimo mas de lo que hemos bajado aqui huele bastante bien huele bastante bien ma y huele aire aire fresco no si por que hay láseres que super protege asi una cueva por que esta tan protegida por los diamantes por que mas por los diamantes obviamente si si la superficie hemos salido raptor hemos salido si tienes cobertura raptor tienes cobertura tengo cobertura ya vemos a la policia a la policia a la policia hola mamá si soy famoso soy el unico superviviente me tocó el reptil no tienes sed si por favor voy a tomar un poco de agua jajajajaja es toxica para los otakus ahora si si señores soy el unico superviviente de aquel incidente de halloween espero que le den like y se suscriban al canal adios quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 tantas remedios 真的 mi meta me for a